Uno escribe y se olvida de la intimidad que guarda diciembre. Oigo el ruido de la calle, por la lluvia fría caer en ti. Oigo el paso y alejaron otros inviernos y los secaron. Oh, 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 oh. Y otra fe, la fruta y la vida de un gato. Y otra fe, la fruta y la vida de un gato. Diciembre, mes, mes para que los gatos andemos cambiando. Uno escribe y se olvida de la intimidad que guarda diciembre. Oigo el ruido de la calle, por la lluvia fría caer en ti. Oigo el paso y alejaron otros inviernos y los secaron. Diciembre, 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 diciembre. Diciembre, diciembre, diciembre. 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 Gracias por ver el video